Vale, tú… Ahora la pillamos la piedra, ahora la pillamos y evolucionamos al… Hostia, ojalá no… Es que ahora que he estado haciendo cambios de ataques y todo, ojalá no haya rollback, tío, porque… Llevo ahí tres horas cambiando los ataques, macho. Vale, vale, vamos a… Pues… Será mejor que la pillemos, ¿no? La piedra, en verdad. O sea, tiene sentido. Y además con este Glow Light, que este Glow Light es… ¡Hostia! Es la hostia, ¿sabes? Para evolucionarlo al Arcanine. Yo mañana… Mañana… Porque Jolten te pincha. No es como Vaporeon, claro. Es eso. No lo puedes agarrar tan bien ahora, Jolten. A Vaporeon lo pinchas, claro. Ah, claro. Jolten te pincha y a Vaporeon lo pinchas. Claro. Es la diferencia general. ¿Esto qué pasa, tío? ¿Va a ir o no, tío? Buah, pues espero que no sea muy… Espero que no sea muy heavy el rollback, porque si no… Está tardando, ¿eh? Tengo miedo, bro. Kenneth, ¿usted qué preferiría? Bueno, a todos, en verdad. ¿Qué preferiría, chicos? Imaginaros que os atrapan. Y os dicen… ¿Ok? Y os dicen… ¿Qué preferís? Que os besen la boca un hombre durante 10 minutos, ¿vale? Eso es lo que te mandé. Si ves apasionado durante 10 minutos… O que os hagan una buena… Un hombre durante 7 minutos. Uf. No, no. No se ponen las dos. ¿Cómo? No se ponen las dos desde la Chucky. Y si no aceptáis ninguna de estas, se cargan a vuestra familia. ¿Qué haría ahí? Pero usted no respondió. ¿Usted qué haría? Las dos. Tú las dos, la Chucky. Sin problema. Qué asco besarme con otro hombre así. En plan apasionado. Entonces, ¿qué prefieres? Entonces, ¿qué prefieres? Uf, qué repeluz. Que la chupen, hermano. Y también me da repeluz demasiado fuerte. Escuche, escuche. Que la chupen, dices… Que la chupen, pero con ese vea. No, no. Me da asco. Un kerijol ahí, ¿no? Me la estoy imaginando las dos cosas y es… Bueno, yo creo que… A ver, lo de los 7 minutos, yo creo que la Chucky no aguanta 7 minutos. Pero bueno. Claro, también por eso. La Chucky acaba antes la Chucky. Por eso dije esa. Porque yo en dos, un y medio… Uno. Estoy ya. ¿Usted qué prefieren? Es que las dos son terribles. Yo… Yo creo la segunda, yo creo. Entrando, chicos, entrando. Yo creo la segunda. Estoy dentro ya. Yo creo la segunda porque la primera es como muy personal, ¿no? La primera. Pero es que estoy imaginando si darle un beso a un beso, me sentiré y toda la barba. A mí me da ya la idea es ya… Aunque no tenga barba, hermano. Aunque no tenga barba. Yo prefiero besar el nombre, tío. Que se aceite, que ya está. Se aceite y ya está. Bueno, es un decir, o sea, la barba. Pero da igual, sea tenga o no tenga barba. O sea, da cosa. Mejor alejado de él, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Oye, ¿dónde está lo de la…? ¿Qué me molé? Le he pegado tan fuerte, tío, que he tirado el servidor. Bueno, ¿tú qué nos verías, Rosito? A ver. De lo que hemos comentado antes. Las segundas, creo yo. Ah, mira lo que es goloso el tío, eh. Qué goloso. Hombre, tío, que te ves en siete, ocho minutos, no sé. No eran diez. A ver, depende, tío. Bro, es que diez minutos, pero aquí el tío se hace terno. Ken, te digo una cosa. Si es Brad Pitt, no pasa nada, bro. Hombre, yo si es Henry Cavill, la verdad que elegiría el beso. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! Yo si es Henry Cavill, la verdad que… Claro. No me importaría, no me importaría, la verdad, eh. O sea… Farser dice que refiere un Vaporium a un hombre. Bueno, es normal. Farser es así. O sea, es furro. O sea, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Eso también, eh. ¿Y son diez minutos besando o treinta segundos de lo otro? Treinta segundos. Y cinco. El risto no lo ha entendido, Rosito, pobrecito. Lo otro que lo que era, era una… Una buena… Ja, 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 ja. ¿Sabes? Ahí abajo. Pues sí, tío. Pero no hay siete minutos, lo que pasa es que de KenFlu llegaría a treinta. Segundos. ¿Treinta qué, desgracias, minutos o estás loco? ¡Segundos! ¡Segundos! Vale, vale, vale. Porque, bueno, ay, te tengo que explicar esto de verdad. Pero no sé, Rosito, no te lo tengo que explicar en serio, tío, lo que es la broma. Venga, porque a quién le gustan los hombres y eso, ¿no? No, no es por eso. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios sincero! Pero, Rosito, no les pongas. Me gustan los hombres, dice un otro retrasado de mierda. Pero, ¿quién sabe que Rosito? No me cuente, no quiero saber estas cosas, tío. Dime cómo cambio el ataque y ya está. Pobrecito, Rosito. Ay, Dios, este chaval, tío, de verdad. Es un cabezón, tío. Bueno, es que, claro, a Chucky hay que hacerle la pregunta, pero al revés. Claro, con una mujer, a Chucky. Claro. Las dos. Con una mujer. ¡También! ¡También! A Chucky le da todo, se la suda, a la Chucky, tío. A la Chucky, tío, joder, macho. A Chucky no está para tonterías, ojalá, en verdad. Tiene más donde elegir, en verdad. Tiene más personas donde elegir. Ojalá sea así, en verdad. Espíritu libre, sabes. Suertuda, a la Chucky. Bueno, espíritu libre tampoco, o sea. Bueno, cositas, ¿no? A Chucky no pasa hambre. No, a Chucky no pasa hambre. O sea, a Chucky le da guay a la carnicería que a la pescadería, tú. Y usted, Nefa, ¿qué prefiere? ¿Cuánto tiempo era el beso? El beso son 10 minutos. ¿Y el cuánto? Siete minutos. Es que 10 minutos da mucho tiempo para pensar. Claro, en 10 minutos igual te puedes tocar un poquito la cadera, un poquito así, ¿sabes? Yo no podría, ¿eh? Yo creo que, pues mira qué quieres que te diga. Ahí se descubrieron qué es y lo estás arreglando. Ahora. Yo creo que el beso, ¿eh? ¿El beso? ¿El beso? Dale, Nefa. Oye, tío, es que, escúchame, es que, que me toquen la cabeza. La pilila, uf. Es que es muy personal, ¿eh? A usted le gusta el fierro, ¿eh, Nefa? Nefa, pero usted puede cerrar la boca e imaginarse. ¿Qué le gusta el fierro? Usted puede imaginar. Pero, ¿cómo tú puedes estar cara a cara a besándote con un hombre con su respiración pegándote en tu ca... No, yo lo he imaginado. No, yo lo he imaginado. Ya, tío, pero lo otro. Tío, no te lo imagines así. Si los Pokémon fueran reales, ¿qué Pokémon tendrían siempre a su lado? Vaporeon. Siempre, siempre, siempre. Maldito Lysol. Me imagino con todo detalle. Yo tendría un Umbreon. Qué marrano, ¿eh? Un Cloyster. No, yo tendría el que yo tengo la skin, ¿cómo se llama? ¡Oh, un Base Prout! Ese. Ve al prop. Qué marrano, un Base Prout, eh, tío. Un Charizard, para que me dé fuego. Tú no tendrías un Charizard. Tú tendrías alguno tipo planta, Almeja. Sí, tengo una hojita. Venga, ahí, pipa, por. Sí, sí, sí. Cositas. Un Bulbasaur, que tiene ya el cogollo encima. Claro, un Bulbasaur y ya. Cada vez que crece, venga. Le corta el pelo y... Y venga, para la saca, ¿sabes? Un Bulbasaur. Creo que esto va para... ¿Por qué no me hemos juntado? Le chuparía la piel al Bulbasaur y a la flipar. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Ahora, 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 yo te hago la pregunta, pero al revés. En vez de que te lo hagan así, que tú lo tengas que hacer, ¿qué preferirías? Un beso, un beso. Hay un beso, ¿no? Hay un beso, ¿no? Hay un beso, ¿no? Hay un beso, ¿no? Ahí cambia. Ahí cambia la cosa, ¿no? Cambia bastante. Ahí cambia la práctica. Se ve abierto, se ve abierto. Yo si tuviese que tener un Pokémon, tendría un Ditto, tío. ¿Un Ditto? Un Ditto con P. No, ese ya lo tengo. Bueno. Bueno.